Un hombre resultó herido con arma blanca en un hecho ocurrido en el sector Los Rieles, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Turján José Lugo, de 42 años, se encontraba en el frente de su residencia cuando un tal Billy le ocasionó una apuñalada por motivos hasta el momento desconocidos. El hecho ocurrió el pasado jueves, según el informe de la Policía Nacional. El herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de la Ciudad. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco ¡Gracias!